Bueno amigos, estamos aquí con Juan Carlos Ávila, quien nos va a invitar a su espacio. ¿Qué es lo que tenemos hoy en esta maravillosa inauguración de algo innovador? Claro que sí, Ricardo. Para todos ustedes, bienvenidos. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza, en la área Boyacá, con Calle 30. En el tercer piso, inaugurando Sport Bar Super Dash, donde vamos a tener deportes. Vamos a tener nueve pantallas transmitiendo eventos diferentes. Vas a tener la oportunidad de tomarte una cerveza, un trago y un helado. Vas a tener la oportunidad de comer y de comer con todos los tuyos y con todos tus amigos. Y adicional a eso, vas a poder probar tus conocimientos y tu suerte apostando en nuestra plataforma de apuestas deportivas MeridianB. MeridianB.com. Tú vas a ver tu partido. Estás viendo el partido de tu preferencia y puedes apostarle a quien hace el próximo gol. Puedes apostar en vivo, puedes apostar pre-match. Vas a pasar un momento muy agradable a la canación. Excelente. Así que vamos a entrar y vamos a disfrutar de esta maravillosa rumba. Claro que sí, Ricardo. Estamos en plena inauguración. Tenemos nuestra atrizada, José Ricardo, cantando en vivo. Se partiendo con todos nuestros amigos. Y ustedes están cordialmente invitados a que nos visiten. Listo. Vamos a seguir. Vamos. Vamos para adentro. Listo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un saludito a la cámara. Muy bien. Gracias, gracias. Seguimos aquí por esta parte. Muy bien. En el momento de hacer el sueño será desprecia a lo que tú Seguimos aquí. Debo endedvalor para poder tenerlo sabiamente No te quiero un miedo a Dios, que al par rapport se busque Y me entiendo a الإ und'a mes Aún te quiero un amor. En el momento de hacer el sueño será desprecia a lo que tú Coremos, para poder tenerlo bien. de llegar a un viaje, pero mi corazón es en usted y miente para no olvidar que aún te quiero. Así que amigos, esperamos para que participe, para que llegue a este espacio, para que llegue al centro comercial Multiplaza en el tercer piso al lado de Caja Social. Sí, tercer piso local 623 al lado del Banco Caja Social. Aquí nos vemos. Gracias.